Y si me preguntaras ¿Cuál es mi nombre y dónde me has visto? Yo te diría que no existe memoria Y este es mi sitio Platícame otra historia Y hace mi nombre un gesto vacío Siempre he sabido a dónde va Todo el tiempo que está perdido Soñé montañas de la antigüedad Mediante calma que haríamos despertar Y mientras no me miras Te pongo al rostro de alguien más Y mientras no me miras Te pongo al rostro de alguien más Y mientras no me miras Y mientras no me miras Te pongo al rostro de alguien más Y mientras no me pierda ¡Vale a mi amor! Y si me preguntaras cuál es mi nombre y dónde me has visto Yo te diría que no existe memoria y este es mi sitio Platícame otra historia y hace mi nombre un resto vacío Siempre he sabido a dónde va todo el tiempo que está perdido Soñaba nada hasta punto de brillar Me había en la cama queriendo despertar Y mientras no me miras te pongo el rostro de alguien más Y mientras no me miras te pongo el rostro de alguien más ¡SUSCRÍBETE! Gracias.